Ya viene haciendo camino hacia el cuadernado, ahora sí nada más caballeros, el fuerte aplauso para este caballero, aquí lo tenemos, él es Redsever Rosari Y aquí están las órdenes aquí a la clan, están listos tanto Razor Rosari como Thunder Wars Y lo damos, primera y única la caída ¡Propo 5! ¡Propo 5! ¡Propo 5! ¡Propo 5! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Mucho! Ah! ¡Huyaaa! ¡YAH! ¿Umm? 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 ¡Unfíjese! ¡Uaaa! ¡One! ¡Two! ¡Señor! ¡Señor! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!